7 señales de que alguien no está bien y finge. Cuando escuchas la palabra depresión, seguro que automáticamente piensas en una persona sentada sola y llorando. Ojalá fuera así de evidente saber que algo va mal. Y es que puede que hayas visto llevando una vida aparentemente normal a una persona con depresión. Así que, en este vídeo te contamos las 7 señales que delatan depresión en una persona que parece feliz. Número 1. Aparenta que todo va bien siempre. Estas personas están utilizando la sonrisa para ocultar sus verdaderos sentimientos o para hacerlos a un lado. A veces estos casos reciben el nombre de depresión sonriente. Esta sonrisa forzada es muy diferente a la sonrisa sincera que se dibuja de oreja a oreja. Se trata del tipo de sonrisa que parece fuera de lugar, que no coincide con el resto de la persona. Y es que lo que muestran al exterior es que todo está normal, por lo que es difícil detectar signos de depresión. Número 2. Alto nivel de perfeccionismo en lo que son y en lo que hacen. El perfeccionismo puede estar relacionado con la necesidad de aceptación y de aprobación. Es posible que estén en el límite donde para ellos nunca es suficiente, están muy pendientes de las opiniones de otros y por lo tanto, no logran la plenitud o la satisfacción total en nada de lo que hacen, ya que lo miden en función de las expectativas externas. Además, la persona deprimida se siente mal consigo misma, por lo que quiere mantener una imagen de profesionalidad y positividad tanto en el trabajo como en su círculo más cercano. Y dedican toda su energía a esto. Es por ello que las personas que intentan agradar a los demás siempre, acaban por sentirse mal, ya que no dejan espacio para sí mismas. Número 3. Dan constantemente excusas vagas. Como por ejemplo, estoy ocupado, cada vez que se les invita a salir. Y es que las personas deprimidas sienten que necesitan ocultarlo para evitar sentirse débiles, o porque no quieren sentirse más como una carga para sus seres queridos ni involucrarles en sus sufrimientos. Prefieren, entonces, ofrecerles a los demás una rápida y vaga excusa, lo que les lleva a retraerse y encerrarse en sí mismos aún más. Además, no buscan apoyo porque eso significaría reconocer que su vida no es perfecta, y los llevaría a vivir una realidad que han estado evitando a pesar de que sienten un vacío profundo. Número 4. Todo se considera una broma. Puede que incluso se vean a sí mismos como otra más. De hecho, se afirma que muchos comediantes sufren depresión, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes formas de humor. Si se trata del tipo de bromas en las que te ríes con los demás, haciendo que todos se sientan a gusto o simplemente eres alguien que se toma la vida en general con humor, esto no apunta necesariamente a una depresión enmascarada. En cambio, cuando las bromas resultan poco graciosas para un grupo, este tipo de humor podría ser un indicador de depresión. O por ejemplo, humor agresivo. Es decir, cuando una persona usa el humor para menospreciar a otros, esto lo hace para aliviar su propia ansiedad a costa de los demás. Otra modalidad es la que enmascara la depresión a través del humor autodestructivo. Por ejemplo, alguien con la inclinación constante a rebajarse o ridiculizarse a sí mismo para hacer reír a los demás. Sea un caso u otro, este humor podría estar siendo utilizado para ocultar verdaderos sentimientos de lucha internos. Número 5. Constantemente sienten falta de energía. Esto puede ser el resultado del estrés permanente al que se someten por su autoexigencia. Este abatimiento los lleva a agotarse rápidamente tanto física como emocionalmente. Cuando se les pregunta directamente qué les pasa, siempre dan una vaga excusa como, nada, solo estoy cansado. Por supuesto, es cierto que hay días más complicados, largos y duros que otros. Y es normal sentirse cansado después. Pero, cuando se recurre constantemente a esta excusa de estar cansado, podríamos estar ante algo más grave. Además, se ha confirmado que la fatiga y el agotamiento es un síntoma que experimentan alrededor del 90% de las personas deprimidas. Número 6. Alta dependencia emocional. Con esto nos referimos a que al sentirse mal, una persona con depresión busca una compañía que pueda compartir su dolor. Buscar apoyo y ayuda en los demás está bien. Pero, cuando la compañía y el consuelo se vuelve una necesidad para estar bien, este es un claro síntoma de alguien que está deprimido, aunque no lo parezca o no lo sepa. Además, esa persona acabará por no saber enfrentar los problemas por sí misma. Número 7. Hipersensibilidad. El estar alerta ante lo que los demás piensen y el agotamiento que puede producirles mantener una máscara de felicidad, provocan que una persona viva en una lucha interna constante, y esto puede hacer que se vuelvan irritables e irascibles. Así que, fíjate en si una persona que normalmente solía estar tranquila y alegre, tiene mal humor prácticamente todos los días. Espero que este vídeo te haya ayudado y que lo compartas con alguien a quien creas que pueda servirle esta información. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias.